Amigos, amigos, estas cosas solo pasan en Guatemala. En este video podemos ver una de las costumbres que se hacen en Guatemala, la pedida de mano. Para los que no conocen esta costumbre, es cuando el hombre decide juntarse con una mujer y van en la casa de ella para pedirle la mano. Hasta aquí todo bien, todo calidad, la pareja muy feliz, muy contentos, pero amigos, pero hay un detalle. Y es que supongo yo, amigos, no sé la verdad, supongo yo, es que estos dos son jóvenes. Si mal no estoy, podrían tener unos 15, 16 años, amigos. Aunque aquí en Guatemala nos cuesta crecer. Muchos se ven de 12, 13 años, pero en realidad tienen 23, 24 años. Una triste realidad. Volviendo al tema, este video se está haciendo viral en las redes sociales porque muchas personas dicen que estos dos son unos niños y que todavía no saben cómo... Sin más que decir, vamos a ver cómo estuvo este momento. Están hablando en idioma mam. Les piden que se levanten. Miren la chava. Cómo se avergüenza. Es que amigos, son unos niños. Creo que tienen unos 15 años, creo yo. 15, 16 años. Incluso 14. Un abrazo. A ver, un abrazo. Un abrazo. Cómo se chivean. No puede ser. Pero ni para un abrazo, amigos. Los invitados piden un beso, pero ni un abrazo. Pues el muchacho está muy decidido. Y un abrazo, amigos. Es que, amigos, esto es demasiado. Por lo menos son felices, amigos. Por lo menos. Hay que resaltar eso. Dios santo, amigos. ¿Qué harán con su vida? Exacto. Felices, felices. Ese es todo. Dios santo. ¿Pero cómo vivirán estos? Y los invitados ahí, pues, muy contentos, felices. Y los padres, supongo yo, que están muy, pero muy felices. Muy emocionados. Ahora que caigan las aguitas. Que caigan los panos. Están felices. Amigos, no veo nada de malo. Porque los padres también son conscientes. ¿Listo, amigos? Pues ellos se están juntando con el permiso de los padres. Pero creo que esto es algo normal. Es algo normal aquí en Guatemala, amigos. Porque mucha gente, antes de los 18 años, se juntan. Anteriormente se casaban. Pero la ley prohibió todo eso. Hace algunos años. Muchas personas se han juntado a esa edad. Y han salido adelante, amigos. Así que no se preocupen. Todo bien, todo calidad. Va a costar, pero estoy seguro que esta pareja va a ser muy feliz. Y, amigos, nos vemos en un próximo video.